Bueno, vamos a retomar el plano local y vamos a pasar a escuchar al presidente Danilo Medina hablando en una reunión sostenida con el Comité Central del PLD. Son imágenes exclusivas de CDN que vamos a compartirles. Adelante. Ven a los resultados de su mesa. No se preocupan por más nada. Si el partido le ha asignado ser cualidades de una mesa a un intermedio, a un comité de base, a un intermedio, 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 a un intermedio. Y no se preocupen por lo que está pasando a nivel nacional, que de esto, como dice Gonzalo Monton, vamos nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque así como le vendieron al país una percepción falsa de que habían arrasado en las elecciones municipales y lo que hubo aquí fue realmente un empaque, en la que nosotros incluso ganamos más estrictos municipales que ellos y no ganamos más municipios porque nos quitaron 23 municipios con esos 130 mil votos que nos han dado. ¿A qué sucedieron tantas cosas en esas elecciones? Que un amigo del PLD que fue como... Bueno, ya escuchábamos al presidente Medina en esta reunión. Más adelante vamos a preparar una historia completa al respecto.